Música Hotel Azuna es un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol situado en primera línea de mar en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y en el bienestar de sus clientes desconecten del estrés y la monotonía del día a día y disfruten de fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso, elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y a la vida saludable descubran Hotel Las Dunas Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol No quiero hacer esperar más y además le agradezco encarecidamente esta noche porque tiene un compromiso ya súper urgente a Daniel Lacalle que ya está conectado desde hace unos minutos Daniel, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches Eurico, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí ya de viernes, hay semanas que no llegamos a ver casi el final de nuestros esfuerzos Oye, muy rápidamente quiero comentar contigo los que han sido los dos temas estrella de la semana Uno, que ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, ese ataque mugroso Podemita que bueno, acaudilla la ministra Belarra y ya sabrá por qué, no sé si a lo mejor algún día pues le ha tratado mal alguna cajera en Mercadona o le ha pasado algo con Mercadona en general el ataque de Podemos a los grandes empresarios de este país y dos, bueno pues ese intento de topar las hipotecas y de topar los beneficios de la banca después de ponerles o tratar de ponerles, bueno ya ha entrado en vigor hace un par de días o tres un impuesto absolutamente extractivo en el cual, y es lo que más me ha llevado la atención bueno pues hoy he escuchado hace unas horas a la vicepresidenta Calviño decir que bueno, que la banca efectivamente pues tiene ahí que poner también un poco de su parte casi otorgando una cosa que desde el punto de vista, no ya de la ortodoxia liberal desde el punto de vista de cualquier sistema mínimamente organizado de gobierno en el mundo en el que vivimos es una auténtica barbaridad ¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando a estos parvenís o a estos sectarios, Daniel? además es que nos están hundiendo Pues mira, desafortunadamente esta espiral en la que Podemos suelta una barbaridad y el PSOE compra el 50% de la barbaridad pues es ya la tónica general y va a ser la tónica general de aquí a fin de año porque los dos están condenados a intentar mostrarse ante su electorado como que son los que más atacan a las empresas y los más intervencionistas lo cual es muy triste si es que eso funciona con su electorado por una sencilla razón primero, para que nos demos cuenta los bancos en España tuvieron que aportar 60.000 millones de euros al rescate de las cajas vía el fondo de garantía de depósitos para que sepamos, los bancos llevan con márgenes negativos y no han dejado de dar crédito y no han dejado de apoyar a la economía durante mucho tiempo con los tipos de interés reales negativos los bancos tienen un margen en España que es muy inferior a su coste de capital y además los bancos, de hecho el Banco Santander el único país donde la rentabilidad de su negocio es menor a su coste de capital de todos en los que opera es España curiosamente, la factura por impuestos que pagan los bancos es prácticamente el 50% de lo que generan porque pagan muchísimos impuestos directos, indirectos, etc. y el mismo gobierno que se van a gloria de que va a recaudar y recauda cifra récord expoliando a todo el mundo va y te dice que es que las empresas ganan demasiado lo de Podemos ya es hilarante en cualquier caso porque le echaban la culpa de la bajada de los precios hace tres años a los supermercados ahora los supermercados tienen la culpa de subirlos no tienen ningún sentido le echan la culpa a los bancos cuando gracias a los bancos precisamente en una época tan difícil como la que estamos no hemos tenido una crisis financiera y luego lo que acabas de comentar esa visión extractiva y confiscatoria que lo que lleva es a proponer cosas que son negativas para la gente porque ponerle un tope a las hipotecas a tipo variable primero penaliza a los que han tomado una decisión de tener una hipoteca a tipo fijo porque sabían que los tipos de interés iban a subir segundo se lleva por delante el acuerdo al que había llegado el gobierno con la banca que era un buen acuerdo para proteger a los clientes digamos más desfavorecidos tercero la introducción de un tope a las hipotecas variables para que no suban cuando suben los tipos pero que bajen todo lo que tienen que bajar cuando bajan en realidad lo que significa es que va a hacer muchísimo más caro el acceso a hipotecas a aquellos que quieran compongen a casa a partir de ahora No, y además Daniel no te entretengo más de un minuto y medio se ha subrayado hasta la saciedad y hay que incidir en eso sobre todo que en Bruselas ya le han dicho a las grandes entidades financieras una cosa que ellas por supuesto y sus responsables saben que además ese impuesto esa fiscalidad que atenta directamente contra sus cuentas de resultados ese presunto tope a las hipotecas y llegue a imponerse con carácter general que a mí me parece que es legalmente desde el punto de vista legal imposible aparte de atentar contra el sentido común es que atenta directamente contra sus cuentas de resultados y puede afectar a su solvencia porque lógicamente pues les exigiría que provisionaran más esto ha sido de la pluma Claro la idea la idea primero es que este gobierno parece ignorar que un país para que tenga una economía próspera necesita bancos sólidos y rentables y si lo que haces es atentar contra esa rentabilidad y tienen que hacer provisiones de 4.000 5.000 millones mínimo cada uno etcétera pues va a haber muchísimo menos crédito y muchísimo menos acceso y además sobre todo es que es una es que es una aberración desde cualquier sentido porque si tú estás penalizando a las personas que han sido prudentes y que han pedido una hipoteca a tipo fijo y estás beneficiando solamente cuando suben los tipos a aquellos que no lo han que se han pedido una hipoteca a tipo variable lo que estás diciendo es que ancha es castilla para tomar muchísimo más riesgo sin ninguna responsabilidad que puede haber gente que puede haber gente que tenga una hipoteca tipo variable que se encuentre con un problema porque están en la parte vulnerable para eso ya hay un acuerdo con la banca y para eso la banca ya tenía toda una serie de mecanismos para apoyar a sus clientes más desfavorecidos eso ya existía por lo tanto se están dinamitando todo porque en realidad al final aquí no es que quieran lo mejor para la gente no quieren el progreso quieren el control está claro Daniel Lacalle economista jefe de Tresis gracias por tus análisis como siempre como cada viernes por tus aportaciones cuídate mucho y hasta dentro de unos días te envío un abrazo un fuerte abrazo muchas gracias gracias Daniel bueno vamos a escuchar antes de pediros opinión acerca de acerca de este asunto voy a empezar además por Juan de Dios porque es el economista de la mesa permítame que escuchemos antes a Nadia Calvillo y a Yor Belarra primero la vicepresidenta del gobierno nosotros hemos acordado con el sector bancario y hemos hablado con las asociaciones y también con las principales entidades incluyendo la principal entidad bancaria que tiene en el mercado hipotecario aquí en el País Vasco para acordar un código de buenas prácticas que por supuesto es un mínimo las entidades bancarias perfectamente pueden ir más allá a la hora de apoyar a sus clientes por razones de su propia solvencia financiera porque a ella ellas son las primeras interesadas en que las familias españolas tengan una buena situación financiera una situación saneada y que puedan continuar pagando sus hipotecas pagando sus deudas y también invirtiendo consumiendo pero además por razones del propio prestigio del sector financiero que debería ser el primer interesado en que los ciudadanos españoles en este momento vean a las entidades financieras como parte de la ayuda parte de la solución y como un agente una ayuda para poder capear de la mejor forma posible la subida acelerada de los tipos de interés porque los tipos de interés no están en niveles históricos muy elevados pero sí han subido muy rápidamente lo cual por supuesto genera una situación muy complicada para las familias y yo creo que es sobre esta base sobre la que tenemos que trabajar como siempre digo nosotros valoramos y analizamos todas las propuestas todas las opciones pero al final la labor del gobierno es justamente optar por aquellas medidas que nos parecen más oportunas en cada momento y en este momento aquellas que pueden aliviar la situación de las familias sin poner en riesgo la estabilidad financiera de nuestro país claro bueno pues vamos cuota de chupipandi y ya cerramos y ore velarra convenciéndonos de la perversidad del capitalismo opresor como imagino que no se puede decir que esos beneficios milmillonarios son capitalismo despiadado pues voy a decir que son absolutamente impúdicos en un momento en el que la gran banca en España todavía no ha devuelto un rescate bancario del que se benefició todos los grandes bancos españoles de manera directa o indirecta un momento en el que se están subiendo por centenares de euros las hipotecas a tipo variable y por tanto que el gobierno actúe lo antes posible con ese tope a las hipotecas que venimos pidiendo desde septiembre es ya una urgencia y además cuanto más tardemos peor porque hay muchas tasas de hipotecas que ya se están actualizando que ya se han venido actualizando en los últimos meses y que ya tienen subidas muy importantes Lo que se impudico yo es que tú y la cajera hayáis llegado a ser ministras del gobierno de España con nivel bachiller y mal hecho y que confundáis el culo con las temporas por no hablar de un balance con una cuenta de pérdidas y ganancias como no solamente decís vosotras sino nada más y nada menos voy a dejar de recordar por encima de la anécdota de las pastillitas Juanola o no sé qué era lo que sacó la ministra de Hacienda que tiene narices Dávila Yo lo primero Yo lo primero que querría incidir como ha dicho antes el economista a la calle don Daniel es primero el rescate bancario en España se produjo a las cajas de ahorro se produjo a 50.000 millones de euros el rescate bancario por ejemplo de Inglaterra fueron 500.000 millones de libras Acuérdese que en Alemania no querían dar los famosos test de estrés porque estaban quebrados Estaban quebrados Commerzbank Deutsche Bank con problemas serios ¿Qué quiero decir con esto? Las cajas de ahorro estaban dirigidas por políticos entre ellos estaba en el Consejo de Caja Madrid Pedro Sánchez el actual presidente desgraciadamente la llevaron a la ruina pero ahora parece que la culpa es de aquellos que consiguieron soportar esa crisis por ejemplo les pongo un ejemplo Banco Santander en la época de esta crisis financiera en el 2008 sale a bolsa la mayor salida a bolsa de la historia de España 7.000 millones de euros para capitalizarse para capear el temporal lo consigue con éxito Citibank en Estados Unidos el gobierno americano le da 120.000 millones de dólares en cash más 20.000 millones más en avales por si tiene que seguir limpiando el balance es decir los bancos españoles tuvieron que soportar y capear como no lo hicieron bancos ingleses franceses alemanes italianos americanos solitos sin ayuda los bancos privados no las cajas de ahorros que los políticos las quebraron entre ellos Pedro Sánchez Caja Madrid y sin embargo teníamos que competir la banca española tenía que competir internacionalmente contra bancos que no estaban que estaban apoyados por ejemplo por el gobierno americano 120.000 millones un único banco ¿qué quiero decir con esto? además que la banca el dinero que presta es lo que los depositantes es decir lo que mi sueldo que yo lo dejo en mi cuenta bancaria en el banco el banco presta ese dinero pero yo quiero recuperar ese dinero tengo que pagar la luz tengo que pagar la hipoteca tengo que pagar los colegios tengo que pagar la gasolina todo eso sube claro si el banco eso se lo presta a alguien que no se lo devuelve a quien no le van a devolver el dinero que ha prestado el banco es al depositante por eso la ley regula muy severamente el negocio bancario para que tenga el suficiente capital y tenga los suficientes activos para que si entra en una crisis pueda devolver ese dinero las medidas que está proponiendo este gobierno es precisamente desproteger al depositante o sea piensan que la banca es un gran señor que fuma un puro que se está forrando oiga que que mi cuenta corriente o sea si el banco en el que yo tengo domiciliada mi nómina y en la que tengo mis ahorros lo está prestando a alguien que no lo hace bien o de repente lo tiene que prestar porque el gobierno le exige que lo preste a un tipo inferior al que le cuesta el capital a ese banco el que pone en riesgo el dinero es el particular que ha dejado su dinerito en el banco no es un gran señor que fuma puros y va en un yate que esos serán los amigos de Pedro Sánchez es que usted está poniendo en riesgo el sistema financiero que está poniendo en riesgo precisamente el desarrollo y la mejora de todos los espanolitos de a pie de hecho Pedro Sánchez que es uno de los que se cargó Caja Madrid estaba en el consejo es de los que hubo que rescatar y hubo que fusionarla con CaixaBank por recordarlo Pedro Sánchez ¿qué es lo que se han cargado? cuando precisamente una banca las cajas de ahorros daban préstamos a un sector en el que el análisis de riesgo que tenía no pasaba el tamiz para otro tipo de banca que necesita una mayor rentabilidad precisamente la incapacidad del socialismo la incapacidad de esta gente ha generado que perdamos parte del sistema financiero que ayudaba precisamente al que tenía más dificultades para ser solvente tenía a lo mejor grandes ideas tenía a lo mejor un proyecto empresarial bueno pero el problema es que dice ¿con qué tengo yo para garantizar el préstamo que me van a dar? las cajas de ahorros lo permitían bueno pues eso es lo que se ha cargado entre otros Pedro Sánchez y con estas medidas se lo van a cargar aún más bueno hemos oído con profusión a los dos economistas que teníamos les pido únicamente Ana después Albudina y después Ángeles que me resuelvan este asunto muy rápidamente porque los argumentos tanto económicos como políticos están bastante claros porque hay varios temas todavía que quiero tratar y quiero bueno pues hacerlo con los minutos suficientes Ana Ruiz los bancos son malos y el capitalismo es perverso no 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 para nada los bancos tienen que hacer su función y hacer una función y me sumo a las últimas palabras de Juan no pues está fastidio Juan o está fastidiado usted ya lo hemos fastidiado pero efectivamente las cajas tenían una acción social que es verdad que vamos hacia un oligopolio y cada vez más centralizado en el cual quedan tres gigantes y se están comiendo el mercado y cuando a ver si puedo terminar en cualquier caso cuando tienes un oligopolio al final no garantizas tampoco una libertad al consumidor o sea como el de los políticos que solo hicimos seis partidos no puedes votar otra cosa de verdad a ver si podemos continuar no sé que incomodo pero bueno en cualquier caso que va a ser que se te quiere cuando mantenemos cuando mantenemos también al presentador tengo que mantener bueno entonces si garantizamos un mercado libre en el cual se garantice pues diferentes ofertas a los consumidores pues eso garantiza un mercado y para tanto para el banco como sobre todo para garantizar al consumidor que no lo pide Bruselas también en cualquier caso volviendo a lo que decías se inyectó dinero público es verdad a las cajas que hacían esa labor y en lo cual todas las comunidades autónomas tenían una forma de autofinanciarse y sobre todo a campañas de políticas y demás pero también a las grandes entidades porque recordemos esos activos tóxicos que era el banco malo con la Sareb se tragó un montón de deuda que lo tenía para sanear sus activos financieros con esos cuando dice la Sareb se refiere usted al banco malo no no si sé lo que es la Sareb a un sitio donde había una banda de golfos políticos y asesores de políticos la mitad que robaron a manos llenas en la Sareb es el banco malo que se realizó para absorber la deuda que tenía los activos inmobiliarios que tenían los bancos y para poder sanearlo pues sanear esos activos financieros dentro de los bancos pues se desviaron a ese banco malo con lo cual a los españoles nos ha costado cerca de 55.000 millones sumados a los 60.000 que ya dimos a las entidades y cajas para poder rescatarlos con lo cual hace más de casi 120.000 millones que es dinero público que se ha ido a sanear a la banca entonces también a las grandes bancas ¿qué pasó en Estados Unidos? que cuando recibieron público también para sanear sus activos financieros enseguida lo devolvieron para no tener un control y no estar bajo el control como Europa también está con lupa con las diferentes entidades y tienen que pasar los controles de estrés y estar según la regulación europea ¿sabe cuál es la diferencia? perdóneme es que no es interrumpirla es que es decirle que cuente usted toda la verdad que allí dejaron quebrar algunos ¿verdad Juan de Dios? aquí no se permitió porque había un cojón de políticos sentados en consejos de administración de grandes bancos y el banco y el banco malo lo que te permite es que si cuenta usted una parte cuente los todos lo voy a contar pero es que quien decidió porque había y aquí había gente que apostaba que cayesen como paseo en Islandia y aquí se decidió que no que se rescataban y el gobierno era del Partido Popular y el señor de Guindos diciendo que tenía un préstamo en unas condiciones y esto no era un rescate y que tenía 60.000 millones y que iba a salir baratísimo a todos los españoles pues la broma de los 60.000 son 120.000 casi el doble si sumamos al coste de la Sareb pero la Sareb se recupera no se recupera Caja Madrid desapareció no se recupera es que BBVA tiene la Sareb Santander tiene el BBVA Caja Mediterráneo esto no puede y además quiero ir muy rápido Albudera porque luego quiero hablar y voy a decir de tu libro de un caso que te sabes bien Albudera era un minuto bueno yo después de ir a Dani la calle y a Juan de Dios que son economistas pues poco más creo que tengo que aportar es evidente que la gente está angustiada por la subida de los tipos de interés además se han vuelto a subir los tipos de interés y el Banco Central le ha avisado que van a seguir subiendo los tipos tenemos una inflación desbocada y dime Juan creo también que el gobierno debería de pensar que si reduce los impuestos es que ahí va a ir yo es que justo ahí va a ir yo porque es que siempre la culpa es de los demás y nunca ellos tienen que hacer nada efectivamente es que a lo mejor el gobierno debería tomar medidas que no pasan por medidas comunistas como esta que ha dicho Yone Belarra que perfectamente la han podido aplicar en Argentina o en Venezuela y así están en el país como está yo es que Yone Belarra creo que sabe de economía lo mismo que Irene Montero de legislar más o menos y a partir de ahí tiene razón Juan hay que bajar impuestos hay que deflactar IRPF y hay que tomar medidas lo que no se puede es estar lloriqueando y eso en el día a día en mi nómina tendría más dinero y podría pagar y podría hacer frente a ese pago y la economía no se colapsaría y resulta que me retienen a mí un dinero para gastárselo en un ministerio de igualdad que parece que dice que no somos iguales ante la ley y primera noticia porque entonces es que la ley no está funcionando si no somos iguales seamos lo que seamos Ángeles Rívez dos minutos y me voy a publicidad voy rapidísimo porque yo me voy a quedar con unas palabras que ha dicho Nadia Calviño acerca de que los bancos podían hacer mucho más para aliviar la situación de las familias españolas este gobierno es infalible en el error y quien debería hacer muchísimo más es precisamente el gobierno de España y no hacer las meteduras de pata como cobrarles a los autónomos una tarifa que no les correspondía y que les ha dejado temblando las cuentas porque al final aquí la señora Montero la señora Belarra el gobierno en general están todo el día disparando la escopeta de postas contra el gran empresario pero quien está levantando y mantiene el país son los autónomos y esos autónomos cada día están peor y la puntilla ha sido que este mes de enero se les han cobrado por error unas cuotas que no les correspondían y encima con unas subidas brutales con lo cual hombre menos pedir a terceros que le echen una mano a las familias y más hacer lo propio que es quien lo tiene que hacer el ser gobierno de España Otro día hablaremos de autónomos que lo tenía yo pautado hoy pero no nos da tiempo vamos un minuto a publicidad y volvemos enseguida y evocamos los dos últimos temas hay que hablar un poquito ustedes perdonarán de Rabocop porque es que es el tema de estos días en España de Pablo Iglesias que se le olvida lo que a veces se le olvida lo que tiene en su voy a ser muy suave a ver como lo digo bien para que no me toquen los en su entorno más cercano y no sé que ha dicho de infiltrar policías en el PP y de la señora Ayuso y tal el que está casado con una chica que es ministra nadie entiende muy bien muy bien porque bueno Pablo Iglesias y vamos a hablar también de un suceso absolutamente escandaloso que está ocurriendo en Torreodores un minuto y volvemos Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox estás a solo unas horas de que para farmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido más de 25.000 productos de las principales marcas te esperamos invocamos ya a la recta final de estos intocables desde viernes 3 de febrero último viernes de esta semana vuelvo a insistir por si no se me ha entendido bien hay semanas que uno no ve cómo va o cuándo va a llegar al final de sus esfuerzos esta es una de ellas pero por fin es viernes y el cuerpo lo sabe tengo yo que venderles a esta hora cuando éramos invencibles venderles no convencerles de que compren y de que lean el libro de Jesús Ángel Rojo Pinilla cuando éramos invencibles dueños del mundo 2 un libro con unas maravillosas ilustraciones de Augusto Ferrer Dalmau siempre se lo recuerdo y en el que bueno pues ustedes podrán encontrar un alegato a todos los hispanos de corazón a querer a su tierra no sentir vergüenza de pertenecer a una nación que es la madre de muchas otras es una obra en la que descubriremos como los españoles iluminaron el mundo cuando las tinieblas y la oscuridad se apoderaron de él conocerán a héroes como el almirante Sánchez de Tobar que atravesó con sus naves el río Támesis hasta llegar a Londres la nubantina defensa de Buenos Aires por los tercios españoles frente a 30.000 británicos y 200 barcos a esos osados españoles que pretendían conquistar el imperio chino con tan solo 6.000 hombres las épicas batallas de Gonzalo Ronquillo contra los temibles samuráis y no olvidar como la historiografía ha ocultado que fueron los hispanos los que descubrieron la Antártida y Australia o que España dominó toda la costa del Pacífico norteamericano llegando hasta Alaska o la gesta de los 3.000 soldados del invencible Tercio de Sarmiento y su épica resistencia en Castelluobo contra los 63.000 soldados del temible Barbarroja cuando éramos invencibles dos dueños del mundo de la editorial El Gran Capitán y como siempre recordarles además que va desde hace muchos días ya el número uno en ventas en Amazon en el apartado Historia de América vamos a ir resolviendo la media hora que nos queda tenemos todavía un invitado pendiente que es Lucio Bulloz dentro de unos minutos pero antes quiero que nos cuente Albudera Negro que le dais un pantallazo por ahí y preparándolo ¿qué está pasando en Torrelodones Albudera? Bueno pues en Torrelodones está pasando que hay un alcalde que está actuando de espaldas al pueblo les voy a contar lo que ha sucedido en Torrelodones hay un cuartel de la Guardia Civil un puesto de la Guardia Civil está Sito en la colonia sabéis que Torrelodones es un municipio un tanto especial porque está dividido por las seis a un lado queda el pueblo Peñascales en el otro lado el área homogénea queda también la colonia Ahí tenemos un patadazo del debate que se ha hecho de esta noticia Pues el cuartel lleva más de 20 años en la colonia es un cuartel que se reformó para que los guardias civiles tuviesen las instalaciones que precisan las viviendas de los guardias civiles también se cedió terreno municipal están junto al cuartel y el 20 de diciembre en el pleno del ayuntamiento donde vecinos por Torrelodones que es una marca blanca del sanchismo tiene mayoría absoluta se vota trasladar el cuartel el problema es que ¿a dónde quieren trasladar el cuartel? porque si dices bueno es que van a unas instalaciones pues lo quieren trasladar quien conozca Torrelodones lo va a entender enseguida lo que estoy diciendo donde se encuentra el hospital HM el gran hospital que hay en Torrelodones junto a él hay un colegio está el juzgado de paz etcétera entonces ¿qué pasa? que los vecinos por un lado se han levantado por el arraigo que el cuartel tiene en la colonia una colonia que entienden quedaría desprotegida por otro lado porque el nuevo emplazamiento que ha buscado el alcalde consultando con el cuello de su camisa ¿verdad? se encuentra en un sitio saturado de tráfico donde los propios guardias civiles para entrar y salir de lo que sería su emplazamiento allí se encuentra también la policía local que se ha mostrado también contraria a esta decisión del alcalde y protección civil pues ¿qué pasa? que tendrían que salir por una calle estrecha 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 que además está llena de badenes de estos que hay en los municipios para que no corras con lo cual evidentemente la efectividad pues se va a perder y esto además estamos hablando de un municipio donde el alcalde tiene a la policía local soliviantada y acudiendo a los plenos porque es que no hay policías locales el otro día hubo un caso de violencia de género en Torrelodones y solo había un policía local de guardia lo mismo pasó en la cabalgata de Reyes o el 31 de diciembre entonces hay un problema de seguridad los vecinos se han levantado hasta el punto que imaginaos en la colonia residen 5.000 personas aproximadamente bueno pues en un fin de semana se han recogido casi 2.000 firmas 1.948 firmas empadronados en el municipio ¿cómo le siguen votando? nosotros ¿qué vamos a hacer? en la asamblea de Madrid yo he presentado una proposición no de ley exhortando a quien es competente evidentemente que es la delegación de gobierno la comandancia de Madrid de la guardia civil etcétera etcétera a no trasladar el cuartel por cierto en el expediente municipal pese a lo que el alcalde ha estado insinuando en medios o que se ha publicado en redes no existe petición de la guardia civil para ese traslado entonces claro se ha montado la de San Quintín ¿y por qué hace el alcalde esto? ¿qué interés tiene el alcalde para hacer esto? yo todavía estoy intentando enterer terrenos no sé que hay algo raro ahí en la zona que vale más el subjustificación es que va a unificar el subjustificación que es lo que yo conozco aunque me hago también preguntas es que va a unificar la policía local protección civil y guardia civil en un mismo edificio ya os digo en frente del hospital que todos conocemos y que así van a poder compartir recursos la policía local a la que no ha dado los cursos para las taser a los que tiene bueno es que también vas a ver la cuenta de twitter de la policía local ahí hay otra cosa Juan de Dios las competencias están perfectamente definidas la guardia civil tiene sus competencias la policía local tiene las suyas vino a entender bueno él dice que quiere montar un pequeño 112 pero es que claro Torlodones no es la comunidad de Madrid y luego hay una cosa que a mí me ha molestado bastante y es que en declaraciones a medios este alcalde yo es que creo que cuando eres alcalde tienes que gobernar para todos para los que te votan y para los que no te votan bueno pues ha despreciado a los que han firmado diciendo que sus alegaciones que están muy bien motivadas así lo vamos a llevar a la asamblea eran un despropósito y una tontería y que más bueno que es que esa gente a lo mejor vota a otros partidos que no es el suyo de verdad yo le diría al señor alcalde Torrelodones que que les gusta esa ponte bueno vale no porque tampoco es tan 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 pero yo le diría que de verdad que se lo haga mirar que empiece a respetar a los vecinos porque cuando en un pueblo de 24.000 habitantes en un fin de semana 2.000 te firman esto no puedes despreciarlos de esta manera no sé pienso yo de esta manera bueno no sé si queréis hacer algún comentario yo sobre todo que levanta sospechas es que en Guipúzcoa no se está pasando en San Sebastián con los cuarteles de Loyola ahí hay una traición absoluta del ministerio de defensa aquí nada tiene que ver interior ni nada o sea es una cosa y es un tema de especulación inmobiliaria destruyendo el patrimonio cultural lo que tiene pinta la verdad cuando haces un movimiento de este tipo si lo vas a poner en un sitio más alejado del núcleo que quieres proteger con peores medios vías de comunicación para poder atener más rápido pues tiene que haber una poderosa razón y todo tiene un porqué en esta vida y si el porqué no es lo primero que se dice o el porqué que se dice parece que no tiene sentido común pues es que hay algo que no se puede decir y a mí lo que se me ocurre en estos temas y sobre todo tratando socialistas es especulación inmobiliaria en la que son especialistas bueno pues vayan ustedes a saber me quedan pocos minutos vamos a hablar de los últimos minutos que nos quedan de Rabocop que supongo ya enterados de quién es Rabocop del fenómeno pues no sé yo creo que va a superar en unos días como esto sigue así pues pues arrosalían sus mejores tiempos de trending topic una semana una semana seguida no voy a hacer un resumen de todo lo de ayer simplemente hay un tío por ahí que fue vicepresidente del gobierno y que ahora dirige un podcast ahí porque le sigue pagando pues no sé si para tenerlo entretenido o a cambio de otros favores inconfesables de hace años y tal un empresario catalán que coqueteó con ETA y con el independentismo hace no tantos años este es un tío gracioso ¿no? porque pues sí porque él tiene gracia un servidor de ustedes y muchos más tenemos mucha más gracia que él pero para que él tiene mucho más poder que nosotros claro y en fin pues influye más tiene una audiencia cautiva potencial muy superior a la que podemos tener nosotros pero la ventaja y aquí también la llevamos en este caso es que tenemos menos flancos débiles por tanto podemos ser mucho menos criticables que él ha terciado ha querido hacerse el chistoso con el lío este del policía infiltrado que se ventiló perdón ya a estas horas a las 12 casi se puede decir a 8 mugrosas ocupas independentistas catalanes que le han denunciado porque las engañó ni siquiera por violación o porque las forzaron porque las engañó y que si hubieran sabido que era un policía nacional como si hubiera sido un señor de Murcia que a lo mejor no se hubieran acostado con él y entonces esto es lo que decía Pablo Iglesias tratando de hacerse el simpático ayer en el subproducto se que dirige no se que medio de comunicación dentro del interior Fernando Grande Marlasca una propuesta teniendo en cuenta la inmensidad de asuntos delictivos que afectaban al Partido Popular y teniendo en cuenta también la cantidad de antiguos ministros cargos públicos y dirigentes del PP que habían acabado en la cárcel propuse a Fernando lo siguiente Fernando ¿por qué no infiltramos agentes de la policía en el PP? pocas organizaciones políticas han cometido tantos delitos como el PP en España debemos infiltrar los ministros tenemos que obtener información cueste lo que cueste incluso si hay que forzar un poquito la ley te propongo infiltrar hombres y mujeres de la policía y de la Guardia Civil que consigan tener relaciones sexuales con los jefes del PP entre tú y yo sabiendo cómo es la derecha eso no puede ser tan difícil en la cama estos corruptos de mierda van a cantar la traviata y si nuestros agentes les ofrecen droga ya ni te cuento que los del PP son unos viciosos Fernando si hacemos que unos cuantos agentes se hagan pasar por peperos de toda la vida y engañan a Pablo Casado a Feijó a Cospedal a Ayuso a Margallo para que follen con ellos seguro que pueden contarles cosas que nos resultan útiles ministro para defender la democracia y el Estado de Derecho no me vengas con que es un poco fuerte engañar a dirigentes políticos para que tengan sexo ¿qué es eso de que va a ser un abuso sexual? ministro venga Fernando joder no te pongas tiquismiquis tenemos agentes entrenados para eso y para mucho más estamos defendiendo la democracia y el Estado de Derecho no me vengas con que si la democracia con que si la libertad sexual la democracia se defiende también en las cloacas joder ya lo decía Felipe González bueno de drogas sabe bastante Pablo Iglesias acreditado queda en cuanto a lo de tenemos gente preparada para eso no lo tengo yo muy claro porque tus primos catalanes o tus primas catalanas han tenido que recurrir a miembros o a rabos con perdón de la policía nacional de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para atenderlas debe ser que porque tus con militones o tus primos ideológicos de allí no dan la talla y segundo hombre tú que muchas mañanas no sabías según decían ellos no lo sé en qué zona de Madrid te despertabas y en la colonia del Viso venga al apagar pues vigila tu espalda también o sea que a lo mejor pues oye uno siempre tiene que si el jardinero que si el chofer y te hacen el lío que eres padre de tres hijos don Lucio Buñoz buenas noches buenas noches don Eurico bueno muy rápidamente ¿qué le parece a usted todo este cachondeo todo este cachondeo que se ha montado en España acerca del tal Rabocop y estos quieren hacerse los graciosos y lo único que se echan es la mierda encima hablan de drogas que si hay una ideología que entiende de drogas en España y en muchos otros países es la que este fulano representa hablan de cloacas unos tipos que son productos de las cloacas del Estado de la pasta de dos potencias extranjeras Venezuela e Irán y del capricho de unos señores que tenían despacho encuesta que les pareció bien montar a raíz de un campamento chabolista un partido como es el partido político Podemos porque querían destrozar al PSOE y un poquito más y se les va de las manos el muñeco hasta que ya empiezan a filtrar papeles para que se demostrara que eran unos ladrones y unos corruptos con tíos que recibían dinero de Venezuela que les hacían inspecciones fiscales que luego Montoro les perdonaba pero si es que no hace más que escupir para arriba y les cae toda la mierda y toda la basura que es lo único que tienen y lo que son encima Lucio pero les seguiremos soportando como esto es una democracia exactamente don Eurico toda la razón usted la tiene en lo que acaba de comentar yo lo veo de la siguiente manera con su permiso le comento que me parece una operación política otra más disfrazada de pues querella penal es una operación política con el sello de Podemos y con el sello de los independentistas y paso a explicar el razonamiento por el cual comento afirmo de tal extremo en principio en la legislación española la infiltración policial es totalmente legal es totalmente legal incluso están paradas judicialmente tienen una acreditación judicial incluso el policía infiltrado tiene capacidad está habilitado para cometer ciertos delitos bajo sanción administrativa esta infiltración de agentes pues tiene justificación legal en dos casos uno en la lucha contra el crimen y otra otro caso el segundo es la lucha contra el terrorismo está acreditado en el golpe del 2017 lo vimos incluso por televisión que estas asociaciones en concreto esta es el movimiento sindical antisistema estas asociaciones pro independentistas cometen actos ilegales radicales propios del terrorismo callejero igualmente pues este señor se se infiltró en el año 2020 y en el año 2020 recordemos que intentar romper España a través de la independencia de Cataluña pues estaba penado con la sedición y con la rebelión por tanto la reforma al código penal eliminando el delito de sedición y sustituyéndolo por desórdenes públicos agravados fue en diciembre de 2022 por tanto cuando se infiltró este señor actuó legalmente en base a lo que acabo de comentar y también los antecedentes hay que tenerlos en cuenta pues a través del caso Pegasus concretamente hace un año en este caso en este caso el Ministerio del Interior presentó un informe donde acreditaba legalmente que se podría proceder pues a infiltrar agentes en estos movimientos independentistas y violentos que persiguen la ruptura de España por tanto en base a todo ello este señor este señor actuó de manera legal y legítima y por qué decía al principio de mi intervención que es una operación política pues muy sencillo estas asociaciones bueno una operación política que enmascara enmascarada por una operación judicial ¿por qué? por esta asociación la que he comentado antes el movimiento sindical antisistema que es en la asociación que se infiltró este policía esta asociación está subvencionada concretamente por casi medio millón de euros por el ministerio de asuntos sociales que dirige Ione Belarra la podemita Ione Belarra y por el ayuntamiento de Barcelona cuya alcaldesa es la podemita también podemita pues Ada Colau por tanto estas asociaciones con este dinero contratan abogados para interponer querellas contra la policía en este caso contra un policía infiltrado y su superior por eso decía que es una operación de Podemos firmada por Podemos y también por el independentismo catalán porque esta querella está integrada pues en la estrategia política que siempre utiliza el independentismo es decir tratar de trasladar una idea equivocada pero que ellos piensan que la pueden colar al entorno judicial de la Unión Europea por tanto esto es una estrategia política disfrazada de estrategia judicial y simplemente analizando la querella de un modo jurídico pues digamos que no hay por dónde cogerla en principio esta querella jurídicamente penal no tiene jurídicamente a nivel penal no tiene ningún recorrido legal absolutamente ninguno se ha interpuesto una vez conocida la información relativa a la infiltración de este policía pero el consentimiento ha sido anterior pero sobre todo la base de la ley del sí es el consentimiento perfecto ha habido un consentimiento explícito expreso y de todos modos un consentimiento absoluto absoluto ellos alegan el alegato en el que argumentan esta querella alegan que si las chicas si las independentistas las cinco independentistas que han interpuesto esta querella conjuntamente hubieran sabido la profesión de este señor es decir policía no hubieran accedido a mantener relaciones sexuales en la ley del sí o sí en el consentimiento el consentimiento no está vinculado ni se deriva absolutamente está condicionado a revelar la profesión del hombre en este caso del presunto agresor sexual porque lo acusan de agresión sexual por tanto el consentimiento es expreso ávido consentimiento y no procede a interponer ninguna querella penal de hecho esta querella todavía todavía no está ni admitida en el juzgado de Barcelona donde se ha interpuesto y por último para terminar y ya termino don Eurico un apunte personal este señor merece una medalla al mérito policial porque infiltrarse en una asociación integrada por independentistas por comunistas por dueños de narcopisos por ocupas etcétera etcétera pues tiene mucho mérito y también por supuesto merece otra medalla que es la mérito aparte de la del mérito policial la del mérito sexual porque para tener relaciones sexuales con cinco independentistas catalanes catalanas pues hay que tener mucho valor ahí queda tu propuesta Lucio vamos a elevarla no sé si al ministerio del interior de Fernando Grande Barlasca este que citaba Pablo Iglesias o bueno pues a alguna institución que pueda promover a este esforzado servidor de la patria Lucio Muñoz muchísimas gracias como siempre como cada semana cuídate mucho y te envío un abrazo muchísimas gracias don Eurico un abrazo para todos feliz fin de semana feliz fin de semana Almudena se me agotan las palabras empieza por donde quieras no no por Pablo Iglesias o sea sus declaraciones lo que hemos visto aquí es absolutamente repugnante es absolutamente machista y bueno a él se le puede decir lo de que te bote chapote pero yo le diría otra cosa y es que en esta vida cuando te pasas de listo te suele caer encima no vaya a ser que ahora todos desempolvemos a una tal Dina Busselham a partir de ahí no tengo nada más que añadir bueno y a una tal Tania que la conocimos bien no 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 a una tal Dina Busselham sí sí porque hay quien dice que era una espía marroquí ¿verdad? bueno dicen eso y dicen muchas más cosas lo decía Lúcio lo del conocimiento esto no es baladí porque a la inversa a lo mejor a un tipo físicamente como es Pablo Iglesias no voy a entrar a valorar porque oigan pues yo tampoco soy pues no sé no soy Joss Clunin y tal pero a un tipo con el aspecto físico que tiene este que no voy a repetir aquí tampoco ninguno de los botes yo he oído por ahí que si le llamaban yo nunca lo he leído pero he oído por ahí que si le llamaban el rata el chepas no pero el rata montó él una escandalera yo quiero recordar porque apareció una pintada en la calle en Galapagas sí porque la pusieron y tal o la dicen que la pusieron dicen que la pusieron gente ordenada ordenada por sus tal pues a lo mejor si Nene Montero no hubiera sabido que le iba a hacer ministra pues a lo mejor no se la hubiera zumbado nunca ni le hubiera hecho tres hijos no lo sé en ese barro a mí no podemos usted no caiga no podré caer en el barro que me dé a mí la gana no me fastidie yo simplemente estoy diciendo y que a mí y que busquen a ver si algo de lo que he dicho es querellable en cualquier caso me parece indignante tanto las palabras de Pablo Iglesias y también las de Lucio en el cual que metan un batiburrillo comunistas socialistas con narcotráfico un montón de cosas no gobernéis con los comunistas bueno bueno Jolín a ver si puedo terminar de verdad hoy me está siendo muy difícil a ti te está siendo difícil todos los días porque ese es el rollo que nos coloca así a ver si puedo si puede siempre no no puedo siempre en cualquier caso bueno en cualquier caso meter el batiburrillo a todos teniendo un ventilador cuando los partidos políticos son también garantía y elemento de la democracia espiar a los partidos políticos no me parece muy democrático el último caso de espionaje además sin mandato judicial y solo para unos intereses políticos lo llevó Jorge Fernández Díaz partido popular realizando y además es que está judicializado con dinero público para espiar a los partidos esto no es democrático no es democrático y las palabras que ha emitido el señor Pablo Iglesias siendo irónico no estoy diciendo lo que es un espionaje a partidos políticos Félix Bolaños dijo que no que Félix Bolaños que Ana que tienes que leer más periodos Félix Bolaños dijo hace seis meses que habían espiado el móvil de Pedro Sánchez así que no es el último de Jorge Fernández Marruecos Marruecos estoy diciendo un ministro español al resto de los partidos políticos españoles pero escucha un momento es que es muy grave lo que ha dicho Ana Ruiz ¿hay sentencia de eso? se está judicializado no, no, no hay sentencia firme se está estudiando hay sentencia firme que no es que se está judicializado no, no, es que es gravísimo acabas de acusar a un ministro a un exministro del interior del gobierno de España sin sentencia firme aquí me estás me estás me estás haciendo el lío porque estoy cayendo no sé qué barro muy vulgar pero acabas de acusar de espionaje a un exministro del interior del gobierno de España que no hay sentencia firme hombre me parece muy grave lo que me estás haciendo a mí yo simplemente he dicho que no hay que bajar el barro sobre el lenguaje que están utilizando tanto un invitado como un otro y lo que estás haciendo tú es otra cosa no, no, no no estoy haciendo vamos a parar un momento la cita lo único que te estoy lo único que te estoy es voy a ser muy curiosos en los términos demostrando cómo hay que tener mucho cuidado con las palabras porque tú fijas tú me puedes recriminar mi vulgaridad pero la carga de profundidad claro yo estaba muy tranquilo pero como me ha recriminado mi vulgaridad la carga de profundidad que tú acabas de lanzar es mucho más grave a nivel de contenido que lo que yo puedo haber dicho yo no he acusado a nadie y tú acabas de acusar de espionaje mira las palabras las palabras las estás poniendo tú pero te puedo leer directamente crónica Jorge Fernández Díaz recurrió entre 2012 2016 cuando era ministro del interior a la policía sin mandato judicial para proteger a su formación política el DPD para dañar a otros partidos para otros partidos entonces que tú me vengas a decir que estoy acusando esto es público público y publicado y que está judicializado no me digas que yo estoy acusando es algo que es público porque no hay sentencia no lo estoy haciendo y Jorge Fernández es inocente hasta que no se muestre un dato de lo que es algo público y si está en un periódico también lo puedo decir aquí a mí me da mucha pena pero no hay sentencia firme por tanto Jorge Fernández no hay sentencia ningún tipo un momento y ya te dejo y ya yo me callo acabas de decir el último caso de espionaje registrado en España ha sido tal dándolo por sentado en un caso que tú has denominado caso sobre el que no hay sentencia firme basándote en una noticia periodística no, pero tú me estás diciendo que yo estoy acusando y yo estoy dando la misma información que se da a través de los medios y de forma pública has citado el medio solamente cuando te has visto obligada a ello Almudena Negro yo a ver yo creo que es una pena que aquí teníamos que estar hablando la barbaridad que ha dicho Pablo Iglesias pero no sé cómo siempre acabamos hablando del Partido Popular bueno vamos a ver pero porque forma parte del debate político el señor Camps el país le dedicó 169 portadas 169 portadas con todo tipo de acusaciones y el señor Camps es inocente entonces Ana que yo sepa el señor Fernández tiene presunción de inocencia y no es que no haya sentencia firme es que no hay sentencia es que lo único que hay es otra vez no sé cuántas portadas de la izquierda a mí lo que me gustaría es que hubieras dicho que lo que dice Pablo Pablo Iglesias es absolutamente asqueroso porque lo es y que mantener la democracia significa y dejar claro que el señor Fernández vamos a salir de este bucle vamos a hablar abrir un poco Juan de Dios a lo que ha dicho este ex vicepresidente del gobierno de Pedro Sánchez que forma parte de un partido que está dando apoyo al gobierno de Pedro Sánchez es absolutamente violento o sea esta gente vive en la violencia en Vallecas en un mitin de Vox nos lanzaron piedras nos lanzaron piedras bueno pues el jefe de seguridad de Pablo Iglesias pero es que ahora está instando a vigilar a espiar a los partidos políticos sin que haya una base digo una cosa muy grave comprometiendo un tercero que no sabemos que opina que es el ministro del interior por cierto pero es que en la pandemia en la pandemia el gobierno de Pedro Sánchez y ahí está la hemeroteca el general de Santiago y digo el apellido para que caiga en fin toda la historia eso queda en el libro de la historia de ese general de su honor o lo que sea lo que tenga en el que se dijo que se estaba espiando todas aquellas opiniones contrarias al gobierno en Twitter en redes sociales eso lo dijo el general jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil en una intervención pública con el gobierno de Pedro Sánchez oiga nos están espiando y vemos a Pablo Sánchez a Pablo Iglesias perdón que ex vicepresidente de este gobierno de Pedro Sánchez nos están espiando a todos aquellos que opinamos de forma diferente a ellos porque eso no es una democracia ese es el camino hacia una dictadura ese es el camino hacia una dictadura en el que parece que ellos es decir que la izquierda que ese comunismo tiene perfectamente legitimidad para usar violencia asesinatos lo digo por a Chevilu que forma parte del apoyo a Pedro Sánchez en fin parece que ellos si pueden asesinar espiar es que esto hay que poner las cosas en serio y lo está diciendo que por cierto el padre Pablo Iglesias dijo que pertenecía al FRAP a esta organización terrorista bueno el otro día absolvieron a Cayetana por lo visto ya se puede decir esto del hijo del terrorista ya se puede decir claro el Grapp era una asociación que asesinaba a veces a martillazos y de eso algo sabe también algún conocido historiador o periodista que va de historiador y tal asesinaba a martillazos en la cabeza a policías nacionales y el padre de Pablo Iglesias pues parece que tenía algo que ver con el FRAP y creo que además Cayetana que le hicieron el lío judicial pues al final ha salido triunfante con esta cosa del hijo del terrorista ¿de qué presume esta gentuza? Ángeles Rívez Mira en febrero de 2018 la policía nacional interceptó una furgoneta de los Mossos de Escuadra cargadita de papeles que se iba directa a la incineradora de San Adrián del Besos a quemar esos papeles en ellos se encontraron las investigaciones o espionajes de los Mossos a partidos constitucionalistas en Cataluña a periodistas y a diferentes personalidades eso pasó por un juzgado evidentemente y el juez al final desestimó las demandas después se fueron a Bruselas con el tema porque dijo que no se podía concluir y leo textualmente que las investigaciones no estuvieran guiadas por el propósito de salvaguardar el interés público y que por lo tanto no eran una desviación de poder pero el hecho es que se habían producido eso por un lado y si eso no es grave en una democracia y segundo veamos este colectivo Iridia está especializado en hacer todas las acusaciones posibles a los miembros de la policía nacional y de la guardia civil etcétera sobre todo con el tema del 1 de octubre los partidos que han presentado junto con Podemos esos requerimientos para que esto se aclare por parte del Ministerio del Interior etcétera son la CUP Esquerra y Junts la CUP Esquerra y Junts han tapado sistemáticamente todos los casos de acoso sexual que se han producido y que los han denunciado miembros de sus propios partidos y quiero recordar que uno de ellos el señor Salvador lo pillaron en una conversación telefónica diciendo que había que darle la consellería a la señorita que tuviera los pechos más gordos y lo digo finamente porque lo utilizó otras palabras este señor ha sido premiado por parte del PSC y ahora mismo está ocupando un alto cargo así que lecciones nos tenemos que ir 30 segundos al moderato los dejo a ti pero son 30 porque nos tenemos que ir estamos fuera de tiempo no está judicializada pero es un hecho porque han presumido de ellos Podemos instó a Nicolás Maduro y a Hugo Chávez a espiar a la oposición en Venezuela Podemos instó Pablo Iglesias decía que le debieron poner cachondo debía tener algunas carencias en casa en azotar hasta que sangrara a una presentadora de televisión que era Mariló Moreno Mariló Montero perdón la ex mujer de Carlos Serrera nos tenemos que ir ya lo siento quedarnos en alto Ana Ruiz gracias gracias Juan de Dios Dávila gracias Albuena Negro gracias Ángeles Rives y gracias a todos vosotros el lunes 6 de febrero más y mejor cuídense gracias a todos vosotros Gracias.